¡Tírame tu mano, Juanca! ¡Ay, na' más! Oye, dice que hay ojos. ¡Ay! ¿Cómo cuesta esto? Hay ojos, hay mongas, hay pelos, pero la naturaleza se le fue la mano contigo a mi cielo. ¡Ay! 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 ¿Cómo duele? ¡Ay! Hay ojos para mirar, para mirar hay muchos, hay bocas para besar y darse gustos. Hay pelos de mil colores, que enloquecen mil amores, y cuerpos que son culpables de mil difuntos. Al ojo que sobra mal vicio, Poca que hace perder la razón Que enloquecen al más puerto Y que hacen que yo recuerde Si estoy vivo y que soy yo Ay, yo coqueto una maldición Poca que hace perder la razón Que enloquecen al más puerto Y que hacen que yo recuerde Si estoy vivo y que soy yo Ay, ay, nada más Dice que hay ojos y hay bocas Pero como la tuya ninguna Así que, ay, nada más Hay ojos, hay bocas Hay pelo Pero no naturaleza Hay ojos, hay bocas Hay pelo Pero la naturaleza Se les fue la mano contigo a mi cielo Botaron las pelotas tu mamá ¿Y tu mamá? Por lo bella que te has hecho Mira que vieja a ti no te faltará Ay, yo, ay, loca ¿Y qué? Hay pelo ¿Y qué más? Pero la naturaleza Hay, nada más Se les fue la mano contigo a mi cielo Y ya tuve como me decías Cuando yo salgo con esa niña Tú no me creías Viste Y me tuvo que buscar la policía Ay Hasta el otro día Música Ay, yo, ho Y qué? Ay, pero, y que más, pero la naturaleza, que cosa, se le fue la mano contigo a mi cielo. Y en mi perrope ya se enteró, Naomi Campbell está preocupada, porque es que una niña como tú, no se encuentra ni en portada de revir. Ay, oja, ay, oja, ay, pero, y que más, pero la naturaleza, que cosa, se le fue la mano contigo a mi cielo. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, ay, dile que me va, que a la chica diva neva, que yo la quiero comparar contigo. Oye, pero que mambo más rico, los juanes, 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 los juanes. Y se me fue, y se me fue, y se me fue, y se me fue. Se me fue la mano, 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 con tu olas, con tu olas. Oye, oye, ¿qué es lo que tú quieres, me? Este con aquel, ah, ya, ahora sí, y este para acá, ahora sí, este es un arroz con mango, oye, bueno, aquí, ¿con cuál? Este cable no llega, mijo, pero es mi colillo, cojo, pago, sí, sí, ahora sí no sé ni cuál es, mijo, ya, oye, ¿tú quieres que, tú quieres que yo caiga? Oye, tú quieres que yo me caiga, yo no te puedo complacer a mí, eso te está en mis manos, tú quieres que yo caiga, tú quieres que yo me caiga, yo no te puedo, yo no te puedo complacer a mí, eso te está en mis manos, yo no te puedo complacer a mí. No te puedo conflacer a ti No te puedo conflacer a ti No te puedo conflacer a ti No te puedo conflacer a ti